Ay, Dios mío. Buscada. Pearson se está hundiendo en un delirio. Y siento que me está arrastrando con él. Debo estar alerta para que estés orgulloso. Vale. Ahí está. Pasa, Peter. ¿Qué quieres? Pasa, Peter. Toma. ¡Maldita sea! ¿Qué haces, Susman? ¡Déjalo en paz, Argento! Esas tenemos. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Mucho mejor. ¡Sargento! ¡No te metas en esto! ¡Eh! ¡Alto! ¡Mechismo! ¡Mechismo! ¡No vale la pena! ¡Daniels! Estúpido cartófer. ¿Por qué huiría? Debía de esconder algo. El hijo de puta nos lo estaba jugando. ¡Dame eso! ¿Qué cojones pone? Son órdenes de colocar explosivos en el puente de Remagen. Van a cargar el material en camiones a 5 millas al norte de aquí. Por lo que estoy leyendo, es el único puente que queda sobre el Rhin. ¡Menuda sorpresa, Fritz! Hostia, pues menos mal, ¿sabes? Pronto vendrán camiones enemigos con explosivos. No pueden llegar al Rhin. Pearson nos hizo bloquear la calzada con árboles. ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador. Y con Whisky. ¿Sabéis qué emborracha también? La hipotermia. No si nos movemos. Stiles, tú vas con Pearson. ¡Qué suerte! Daniel Sussman, conmigo. Voy a poner la última carga. Luego a por los camiones. No me fío mucho, ¿eh? Estamos más cerca del Rhin, soplándole el cogote a Adolf. Por ahora, solo hay que parar a esos camiones. Vale. Déjamelo. Vigila la carretera para ver los camiones. Vale. ¡Vamos! ¡Esa es nuestra señal! ¡Llegan los camiones! ¡Sí! Secundaria. Los transportes nazis en la carretera. Vale. ¡Hola! ¡Un momento! Espera a que estén en posición. ¡Misorpresa se puede llevar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡No aguanta, amigo! ¡Vale! Eh, pues la verdad es que si me lo pasas... ¡Me necesito el botiquín! Muchas gracias ¡Hostias! ¿Tú eres copa o eres enemigo? Jeje Es como que estaba mirándome a mí, pero al revés Hola Hola Jeje, boi Jeje, boi Jeje, boi ¿Tú también quieres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¡Ultima oleada! ¡No dejilada! ¡Nos te quedan en la roca! ¡Despejado! ¡Despejado! Sube el camión. 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 Sube el camión.